Claro, la semana pasada hablábamos de que el Niñal tiene la intención de pelear el ascenso cuando haya un nuevo torneo. Se habla de que los que ya estaban jugando el regional amateur van a volver a jugar los que estaban en la segunda fase, siempre y cuando quieran, ¿no? Y cuando se pueda, un formato único a verse para definir los ascensos. Ya no con el formato que estaban disfrutando, sino con otro. Bueno, en ese lugar estaban inmersos Niñals y Bellavista. De hecho, en la primera fecha de la segunda fase había ganado el equipo Chivo 1-0 sobre los gallegos, que habían clasificado la segunda instancia con el debut en este torneo como entrenador de Sebastián Pola. Hablamos sobre esto, sobre qué va a pasar con el torneo de General Mateus, sobre la vuelta de los entrenamientos, la actividad física. Bueno, ¿cómo ve la cuestión el entrenador del equipo gallego, Sebastián Pola? La idea es que se juegue la fase que sigue, quede sin efecto el partido que jugamos con Niñals y empieza a haber cruces. Pero bueno, van a participar los clubes que lo deseen, o sea, de los clasificados los que lo deseen. Que no va a ser obligatorio la participación. Yo creo que Bellavista, no lo hemos hablado realmente con la dirigente formalmente, pero sigue en forma informal. Y por la historia que tiene este tipo de torneos y por el sacrificio que ha hecho a Cielo Bellavista para poder participar de esta instancia, yo creo que lo afrontaría. Se habla de un mínimo, un mínimo de tres, cuatro semanas para poder empezar a disputar encuentros competitivos sin que haya un riesgo de lesión por falta de condicionamiento físico. La idea nuestra, y me imagino que de todos los clubes, es que en este periodo tratar de perder lo menos posible, por más que no haya un desarrollo de las capacidades, pero sí de perder lo menos posible, para cuando iniciemos poder empezar con los trabajos específicos lo más pronto posible.